Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Go in a bla notas. Se juntaron los gorilas. Dropping en la copa. Ha subio' al final esto. Ha bajado pila la cuota. Ha bajado pa' la capital. Estando' en bancarrota. Joder, broski, que marrón. It's a hot clipper. Joder, broski, que ha hablado. It's a hot niga. Se me ha olvidado el cargador Así que G, ponte las pilas Hasta mi smoking, se la da O hasta el dolor de barriga Broski pila cringe Su coro pila cringe Y coro pila y gusmig De gorila y tigres Menor de los tuyos De esos de los que diriges Tengo un carto de lo nuestro Y dijo que hablo con la virgen Me bailo con ti, pro gran Todo mi equipo es pro chiquete Me voy jugando al pro soccer Otro si en un pro en la kitchen Tengo un chico pro en el tele Mi mujer que pro en el vinte De un broto viciado al counter Que hasta se piensa que es cheater Mi bro que es criminal Ya para el baja blister Tu brodie es un normal Yo fui dado el pro en el Tinder Vaina camuflada va dentro De juego el Tinder Mi bro del SD Me estaba hablando de los piros Cuando un rodeo común Esta vaina no broma la zona No grita caution Yo no soy pa' broma Segurity en la location Yo ya estaba en el escape Cuando jugaba a Playstation Dinero en el Rocket Ahora dinero en la side Coins, money pa'l joseo Ahora money pa'l los idols En el juego estamos chillin' on the household Pila de gorilas pa'l la zona que yo paso Comin' desde abajo Par de jikers or stoners El niño fumón quedaba caro pa' la Forbes Hijo de freestyle volveremos pa' la Forbes Es una marca CBD Nos pondrá top 1 en la Forbes De vitamón, modo blockchain, joseo sin horario Onda, BTC, USD, Quantum o Atom Hay pila de gorilas que están subiendo y bajando Y es que hay pila de gorilas que están subiendo y bajando Y sabéis la movie, brother Que el verdadero espíritu de Nueva York es cantarse dos temas en uno ¿Qué? ¿Qué? ¡Pasá! Nos vamos, mi hermano Vamo, vamo ¡Eh! Big booty Ambre se Vamo pa'l aiscar en 10 meses Luego diez cada diez veces Luego cien cada diez veces Si es que lo he intentado cien veces Pero he tropezado cien veces Pero es que llevo cien diez meses Para este tiburón no hay veces Échalo para atrás cien veces Yo lo he bajado diez veces Vamos para ti, ¿sí? Ok Estoy playing desde el bandis, ¿eh? En esto yo juego solo Das aquí Cuando vacilo me quedas bien Y sí Yo ya lo avisé 20-20 la cabra del game Esto no rompe, ¿sí? Solo odio al drum Les vamos a parar Ya tuve bastante Pero qué motivos Pa' cuidar a un G Han bajado diez chips He pautado No he cambiado el chip No he cambiado el chip A mi brogi no lo toques A mi brogi no lo toques Yo te lo pago El toques Eso me contacta Dame la info Dame un minuto Y esa Pásame el negocio Y hablame un minuto Y en todo un minuto Se queda cerrado Tres chilen Nueva wave Dice que es lo que hay Otro bro pilluco Dice Miratel No mentas al banco Lo del THC Me callo pa' que no lo investiguen Me blow Me trip Dime quién lo saca, ¿sí? Ok Dime quién se cae ahí ¿Quién hay para ahí? ¿Quién se cae así? Ok Me callo otra vez Pa' que no lo investiguen ¿Qué puches? ¿Qué puches? Ambleses Vamos pa' descans 10 veces Luego 10 cada 10 veces Luego 100 cada 10 veces Y es que lo he intentado 100 veces Pero he tropezado 100 veces Pejillo lo hacía en 10 veces Pa' este tiburón no hay peces Échalo pa' atrás 10 veces Suena bacano 10 veces Échalo pa' atrás 10 veces Échalo pa' atrás 10 veces Échalo pa' atrás 10 veces Son macano 10 veces ¡Busy! Sabio caro me aumentó la presión en el pecho La curiosidad fiel esclava a la pregunta Y por querer demasiado siempre me queda la duda Y cuéntale que todo te sabe a poco Que nada es suficiente para un pobre corazón roto Y cuéntale, cuéntale lo que pasó Tantas veces que fallaste y no aprendiste del error Y cuéntale que todo te sabe a poco Que nada es suficiente para un pobre corazón roto Y cuéntale, cuéntale lo que pasó Tantas veces que fallaste y no aprendiste del error Y ahora solo me queda pensar Que yo se lo di todo y nunca le sirvió Y ahora solo me queda saber Que en esa oscuridad mi luz no le alumbró Abrí mi pecho en dos y ni eso le valió Y aún sabiendo sus trucos el diablo me engañó Para este ángel caído ya no quedó Ni nada que devuelva al tiempo que perdió Cuéntale que todo te sabe a poco Que nada es suficiente para un pobre corazón roto Y cuéntale, cuéntale lo que pasó Tantas veces que fallaste y no aprendiste del error Y cuéntale que todo te sabe a poco Que nada es suficiente para un pobre corazón roto Y cuéntale, cuéntale lo que pasó Tantas veces que fallaste y no aprendiste del error 25 añitos, vale 25 días, 13 en la calle Pa' prender 5 y 2 pa' pinchar Tú sacal, yo sacol A ver quién es capaz de matar 25 días, 13 en la calle Pa' prender 5 y 2 pa' pinchar 25 días, 13 en la calle Pa' prender 5 y 2 pa' pinchar Tú sacal, yo sacol A ver quién es capaz de matar 25 días, 13 en la calle Pa' prender 5 y 2 pa' pinchar Tú sacal, yo sacol A ver quién es capaz de matar Mientras las dos vinieron con dos manos en el bolsillo ¡Viene de listo! En la calle todos los hombros Pero si los coges el apellido Corre si escuchas mi grungido Hacen lo que me deparan Pero no me igualan ni tanto dormido Cambio el giro, como quiero Dame el ritmo ¡Lo mareo! De apellido Next Eres como todos en el tribu y feo Cada vez que cojo la base Yo no soy tu pura Pero la noqueo En el ritmo soy dulce al guante Si me da su bachete también ¡También te lo muevo! Mientras las dos vinieron con dos manos Mano en el bolsillo ¡Viene de listo! En la calle todos son bros Pero si los coges el apellido ¡Eh! Corre si escuchas mi grungido No sé lo que me depara Pero no me igualan ni tanto dormidos En cuanto a Face Ice Cream Le porto yo el vi cuando no se lo espera No te miras la dicha Hablamos de Dilla Complejo a estas perras Venemos forestiza Complejo hachiza Adoltenio materia Terminamos por Un destino la Dilla Jumbreas el embrema, bro De camino al que yo cojo por el filo Mientras vele un fly Look and left Enemy look and right Lumbay Guarda la knife Esto con una hostia La prende Tú estate tranquilo Díselo tú que aquí No nos movemos Si es solo pa mover un kilo No te miras la dicha No te miras la dicha Hablamos de Dilla Complejo a estas perras Venemos forestiza Complejo hachiza Adoltenio materia Terminamos por Un destino la 25 días Trece en la calle Pa' prender 5-2 Pa' pinchar Putzacal Yo saco él A ver quién es capaz de matar 25 días Trece en la calle Pa' prender 5-2 Pa' pinchar Putzacal Yo saco él A ver quién es capaz de matar A ver quién es capaz de matar Y me comparo con vosotros Todos mis años de psiquiatra Cada mesa que fabrico Se me va pa'l otro lado Yo te quería Y te temía Las pocas ganas que ponías Cada vez que me dolía Intenta tirarme otra vez Intenta tirarme otra vez Intenta Intenta tirarme otra vez Intenta Va conmigo Dice A mí me da igual Tengo flechas de cristal Clavadas dentro del pecho Y tú no me puedes matar Y a mí me da igual Tengo flechas de cristal Tengo flechas de cristal Y tú no Tú no me puedes matar No No, 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 no No, 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 no Casi me mato Me pitan los oídos Cuando voy andando Sé que no quieres Pero estás mirando Crawling te pasas Ahora buscando Que si hago Que qué digo Que si sangro Me pitan los oídos Cuando voy andando Noto sin conexión De quién estás hablando Pesa demasiado Mi cara en el feed Lo pasas y preguntas También aquí En serio Como te soportas Eres odio Quieres odio Como es odio No notas cómo hablan Y se cortan Porque el odio Lleva el odio Y esa cuerda No se corta Y a mí me da igual Tengo flechas de cristal Clavadas dentro del pecho Y tú no me puedes matar Y a mí me da igual Tengo flechas de cristal Última A mí me da igual Tengo flechas de cristal Desde el poder pecho, uno me puede matar.